Tabo Media Video Podcast Y en una parte del episodio Donde están sentados Enciende la cámara en la barbería Aunque no estés hablando de la barbería En todas las películas En un buen videoclip Sale la barbería Porque es parte de la idiosincrasia mundial De todo el día Lo que pasa es que en Estados Unidos Quizás se le da una importancia distinta A los otros países hispanohablantes Como aquí en España En Sudamérica No le damos ese valor Como tú dices que deberíamos darle Porque sí es importante Es muy importante Es lo que dicen muchos barberos norteamericanos Que entienden Mi primo pasó por España Yo lo terminé de formar Y que empezó junto conmigo Salió de Cuba Y cuando llegó me dijo Parece que necesito Porque es como si no supiera cortar nunca el labio Y es normal Tú trabajabas solo Le digo No te preocupes Está Houston ahora Está haciendo un trabajo magnífico Y ganando mucho más dinero Si cuenta bancaria Está mucho mejor que lo mismo Permiso mismo Pero no me permiso Lo voy a decir Porque confianza No te lees ¿Cuánto tienes? Y me quedé como diciendo Hostia ¿Cuánto paga? Dice no 180 euros a la semana por el sillón ¿Cuántos son los costes de pelo? El más bajito 30 dólares Por abajo Más el tip Que las personas ahí Igual que en Inglaterra Tienen una costumbre El 10% Te sientes mal Si no te dejan un tip Para tú pagar tus impuestos Aquí no Aquí si tú puedes Más o menos Más o menos Y entonces ganas más dinero Haciendo lo mismo 180 a la semana A 30 euros El corte mínimo Saca cuenta Si él paga 180 euros a la semana Por el sillón Nosotros no No podemos cobrar en eso Sí hay lugares específicos En España Que se cobran Pero tienes que ir A la turista No al local Entonces no nos valoran Y hacemos el mismo trabajo O a veces Más eficiente Y se creen Con el derecho De que no No podemos cobrar De nuestros servicios Cobramos por hora Por el tiempo El tiempo El dinero Eso es en todos los sectores Está cambiando el mundo El combustible Nuestro es el doble Nuestros proveedores Nos están cobrando más Por el corte Y por el producto Y yo te sigo cobrando lo mismo Pues estamos destinados A fracasar Y a desaparecer Es complicado Vienen cortes elaborados De dos horas Porque hay Peluqueros Que se dedican Dos horas Tres En un solo cliente Para recibir Yo lo he hecho Todo el mundo Un mes de trabajo En sus redes sociales Que al final Es marketing Quieres venderte Después viene Ese mismo cliente A veces el tuyo mismo A que se lo hagas En media hora Y el mismo De dos horas Es complicado Le limpia el pelito De aquí Le hace tal Le levanta Después los volúmen Lo pone en aquel posición Le pones un poco De talco Para que se vea más blanco Le echas un poco De inventación capilar O si no Le echas un poco De pinturilla Y tú haces tal Y viene una buena cámara De esta Y lo plasma Y eso tenemos que hacer Todo Deberíamos hacerlo Todo Y lo plasma Y después viene Y yo no quiero esto Y dice Uy Claro Yo no me puedo meter Con ese cliente Un corte módico Lo que cuesta en España Y meterme dos horas Contigo Porque si no A para y vamos No, no, no No llegamos No llegamos Y hay ciertas personas Que se lo podrán permitir Pero otros que tenemos Familia Y un montón De obligaciones Necesitar No podemos Tienes que Necesitas facturar Facturar Es la palabra Facturar Al fin y al cabo Aunque te guste Es un trabajo Necesitamos facturar Y es incómodo Porque a los amantes De esta profesión Cuando te dedicas Cuando te dedicas A facturar 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 Se te convierte En un trabajo Cuando tienes un trabajo No sé Muchas personas Igual no están de acuerdo Conmigo Pero cuando tienes un trabajo Yo creo En esto Que dejas de disfrutarlo Cuando tú haces Un corte de pelo De peluquería Caballero Con una estructura Atada Tú estás disfrutando De lo que estás haciendo En el momento Que entra la producción Venga uno El otro Venga uno El otro Ya es mecánico Y todos los días Lo mismo Y deja de disfrutarlo Y para mí Eso no se debería perder Pero la situación Global, mundial Económica Y depende de la región También Donde tengas tú La barbería Y es esa Y lleva eso Y no debería ser A veces culpa De nosotros mismos Porque habemos 50 barberías En menos de 50 metros cuadrados Cuando podíamos Hacer el sistema Americano Coger el almacén Y meternos todos ahí Nos metemos todos ahí Y podemos sobrevivir Podemos pagar Tranquilamente Nuestros impuestos Podemos vivir Lo que hacemos Y podemos seguir Dando un buen servicio Y poder seguir Disfrutando Pero existe El ego De que yo no me voy A unir contigo Yo no tengo problema Si tenemos que quitarle Forastero en la entrada Se lo quitamos Le ponemos Lo que sea El lugar Lo que decidamos La unión La familia Se lo ponemos Pero lo importante Es que vamos a estar Todos bien Nuestra familia Va a estar mejor Y vamos a tener tiempo Para la familia Que esto es súper sacrificado Es todo el día Todo el día Y una vez que acostumbras Al cliente A cogerlo fuera de hora Apenas tenemos vacaciones Porque tenemos que facturar Para pagar Y si tú Cuando te vas de vacaciones No es lo que te vas A gastar de vacaciones Es lo que vas a dejar de ganar Es complicado Entonces vacaciones Es casa Bajas una semana Y cuando vuelves Tienes un problema Con lo que tienes Que seguir pagándolo todo Y un peluquero medio Que le vaya bien Yo creo que faltará Con los cortes en España Con lo que pagan Los clientes Por una media Él solo Sin tener empleados Ni nada Por el tiempo Que nos pegamos De 20 minutos A media hora Con su descanso Por el medio Con sus retrasos Y acomodar el puesto Pues nos da 16 clientes por día Si lo tienes a 10 12 pavos 15 como mucho Como mucho Va a faltar a 160 euros Con suerte Todos los días No tienes la agenda llena Pues a la semana Por 160 euros Por 6 días laborables Es dinero Que dejas de ganar Más después Es una movida Claro Tienes que estar ahí siempre ¿No? Sí Un tiempo En la alta crisis Desapareció en Europa Y tuvimos que incorporarnos A la peluquería Unicex Y era incómodo Estar por las mujeres Y no es por nada Porque no es normal Hay muchas barberas Y mujeres Son muy buenas Están en nuestro sector Pero ellas entienden De que esto es barbería Hay un ambiente Diferente De la peluquería De señora Y de femenina Y estética A la barbería A la barbería Es diferente Es otra esencia Es tal Tuvimos que funcionarnos Y hubo muchos problemas Porque cuidado con lo que dices Cuidado con lo que comentas Cuidado con algo que lo dices Como muy normal Y te puede ofender a la señora O te puede ofender al chico Al señor Y te gusta Hay que tener mucho cuidado Porque hay que poder costearlo Pero bueno Y ahora tú crees Que la barbería está en peligro Yo digo que sí En vez de estar creciendo ¿Crees que está en peligro ahora mismo? Está creciendo Está habiendo una inflación Todo es muy superficial Y no es la realidad Un momento de inflexión Sí Estamos mostrando un nivel de vida Y un caché Que la mayoría de los peruquerías Las peruquerías no tienen Estamos siendo muy hipócritas Cuando mostramos un cierto nivel de vida Estás a ti Te vistes así de esa manera Y sigues un cochazo Para tus clientes Cuando literalmente estás pasando trabajo Para poder pagarlo Porque no da Todo ha subido Y si sigues cobrando lo mismo Y sigues teniendo el mismo tiempo de corte ¿Sabes? Entonces estamos en un momento de cambio Que ha cambiado la economía Han cambiado muchas cosas Pero No se han actualizado los precios de barbería Sí Correctamente No se han actualizado los precios Bueno y el tema del IVA también Sí El IVA Estamos Nosotros hace primera necesidad Durante De siempre Estábamos un 10 de IVA Y ya hemos pasado a lujo Un 21 ¿Cuándo pasó ese cambio? Ese cambio ha pasado Yo creo que No te podría decir con exactitud Pero ya llevo unos pocos de años ya Pero 2012 Y ya pasamos a ser lujo Porque si Y va a seguir Porque si seguimos Incidiendo lujo En nuestras vidas personales Y tal Entonces pues No nos hagan caso No nos escucharán No nos escucharán Entonces yo creo que hay un problema ahí ¿No? Porque bueno Se podría decir que es un lujo Ok Podrías cobrar el 21% Bien Pero entonces La clientela El público en general ¿Tiene la posibilidad de pagar 50 euros un corte? Ahí está la problemática ¿No? Estamos en una situación emergente Pero que Ya es por el tema De lo que nosotros pagamos Por mantener un negocio Por tener un negocio Porque se entiende Que por lo que cobra la población Y por lo que tal Que cobrarle Ese precio Sería inhumano No es lo mismo Subir una camiseta al doble No es lo mismo Subir un descombustible al doble Nosotros estamos Como te decía antes Tienen que ser parte De nuestra familia Estás todos los días con ellos Convives Ves tu situación Vienen algunos El padre El niño Y los dos niños Y los tres ¿Le vas a cobrar 150 euros A los tres? Es complicado ¿Le vas a subir el precio? Si para subirle 2 euros Pasa apuro Pasa apuro Entonces hay un problema Entonces lo que tenemos que hacer Es hacerle consciente A las personas De cuáles cortes de pelo Le vamos a cobrar De una manera Y cuáles cortes de pelo Pasan a ser ya un lujo Si te tengo que cobrar la barba La barba Muchos Me vas a cobrar la barba Y la barba Es un lujo Es un aduendo Que tú le incorporas A tu piel A tu cuerpo Afectate En tu casa A ver cómo te va a quedar Es lo más económico Exactamente Si tú eliges Tener una barba Bien Es un lujo Te tengo que cobrar la barba Tienes que cuidarla Tienes que cuidarla Entonces es un tiempo extra Es mucho para ver Entonces están haciendo Incluyendo la barba De toda la vida Le hemos incluido la barba En el precio normal Y te lleva más tiempo Oye vamos a ir a una cosa Con eso que me dices Que va con lo que me contabas Antes de Cuba Es decir Lo básico allí Es cortarse al cero o al uno ¿No? Como lo fácil y tal Entonces es verdad Que sí que podría ser un lujo Es un trabajo ¿No? Tener cierto corte Quiere decir que Si no tienes los recursos Podrías venir a la barbería Y hacerte el corte más sencillo Que significa que es más rápido Para el barbero Y puede atender a otros A otros Pasarse básico Aquí le llamamos Un poco más Aquí las personas No van con ese estilo De corte de pelo Capado Al uno Si no sería un corte Un poco menos elaborado ¿Sabes? Tijera Una limpieza Una máquina Una limpieza Hasta un degradado Te puedo hacer Pero es que vienen Y te están pidiendo Líneas por líneas High status Es decir Dibujo en la cabeza Te están pidiendo un muller Que ya un muller O un wake up O otro tipo de corte de pelo Lleva a una elaboración Te están pidiendo Una persona que lleva Toda la vida Un tupeo Un corte de pelo Hacia el lado Hacia atrás Y te están diciendo Que le cambie su imagen Tienes que hacer particiones Tienes que acudir ya A lo que es Lo que es Cifloperia Tienes que haber estudiado Para llegar allí No haber visto Cómo se hace Ciertos cortes Ahí donde entra Lo que es la peluquería avanzada Ya sos peluquería avanzada Ojo No te puedo cobrar Porque me tomo un tiempo Si lo quieres tener bien Y hacértelo bien Y yo tengo que hacer un cambio de luz Y hay que ser consciente A la población Decir Esto es un cambio de luz No estoy cobrando Un corte de pelo Estoy cobrando un luz ¿Sabes? Hay ciertas personas O ciertas poblaciones Que no te lo pueden pagar Pero después está Lo que vemos Estamos viendo Que esa persona Está metido un club Pagando una botella Que sabemos Que la están inflando O reservado Compándose una camisa Que no se puede costear Y sin mi corte de pelo No vas a poder lucir Es verdad Entonces entramos En una circunstancia En que sabemos Que hay personas Que sabemos Quienes son Los que tú no puedes estar Pero sabemos Otro que dice Oye ¿Podría dejarme entonces el bote? Por lo menos no Ya que me lo tomo así contigo De esa manera Y de esta dedicación Y tienes la posibilidad Porque te veo Que tú Fin de tal fin de Estás exhibiendo Un módulo de ropa nuevo Estás exhibiendo tal Y yo Hombre Yo no puedo hacerlo Yo quiero Ya no irme a un club Yo quiero irme de vacaciones Con mi familia Tener el tiempo El tiempo Para poder irte Mi niño inmediato Por ejemplo Quiere jugar al baloncesto Tengo un problema en mi cabeza Porque me estoy castigando Lo mismo Porque no puedo sacar tiempo Para llevar a mi hijo Al baloncesto Y estando en Málaga Que es una de las Canteras más fuertes Que quiere Que sí que puede llegar A cumplir su sueño Y no puedo Porque la tarde Es la que me da a mí La cara De comer Claro Y por la tarde Es que mi hijo está ahí Y me puede llevarlo a entrenar Pero claro Si yo pudiera ajustar Esos precios Esos tal Ya permitirme por lo menos Dos días a la semana Y no afectarme En la economía Para mantenerlo el mismo Por ejemplo Y disfrutar de mi Tener tiempo A mi familia Entonces ¿Qué crees tú Que se podría hacer Luis? ¿A quién le corresponde? ¿El sector? ¿Los clientes? ¿El gobierno? ¿Un poco de todo? Un poco de todo No vamos a una Entonces yo subo los precios Por aquí Y el otro lo baja Después está la parte De lo que es el otro sector De global Subo los impuestos Tengo que cerrar Pero yo no voy a dejar De contar Pero me hago un estudio Voy a seguir haciendo Lo que estoy haciendo O le bajo los precios Lo que sea Pero voy a seguir buscando La vida Y nos afecta A los que estamos Haciéndolo Con el local Y tal Que le estoy ofreciendo Un servicio Pero él te va a ofrecer Lo mismo por menos Es un problema ya Entonces después está La parte de la sociedad Que es consciente De cuánto tú puedes Dar o no A esta persona Que te está sacrificando Por ti Día a día Y está haciéndose lo imposible Por no subir los precios Por estar ahí Por estar tú 8, 9, 10 horas Atendiéndote Y tú puedes dejarlo en ti Sabemos que la población De verdad que no está acostumbrada Pero hay que hacer una conciencia De dejarle Aunque sea un eurito 10 céntimos Lo que sea Es más Y eso es para los impuestos No es para No lo queremos Para pagarnos nuestros lujos ¿Qué lujo te vas a pagar tú Con 10 céntimos de mani Con un euro de más? Ninguno Igual que se hace En la hostelería ¿No? Que si tienen un bote Y bueno Es verdad que no es Una gran cultura Pero está ahí Se hace Muchas veces culpa Nuestro sector Si tú andas en un Audi No te voy a dejar Un euro de bote Si vienes con La High Jordan A la mañana Vienes con la Jadida Hasta el pasado Vienes con una camiseta De Shaquille O'Neal Pasaba con el COVID De Brian Y dices Este tío Ah Yo no lo voy a dar No También Es parte de nosotros De lo que vendemos Es decir Hacer consciente De que no No es que somos ricos Estamos Me estoy tomando El tiempo De venir bien vestido De estar presentable Para atenderte a ti Para que tú te sientas Respetado Pues es lo mismo No estoy siguiendo tal Porque Simplemente porque Tiene que ser Los coloqueros Nos estamos vistiendo así En la moda Estar Tengo que estar presentable Tengo que estar encima Tengo que poner bien Y si me estoy ganando Un poquitillo de dinero Además Porque estoy echando más horas Y puedo permitirme Cierto lujo Pero por qué no Pues es un problema Yo creo que es Un tema de conciencia Un tema de conciencia Entre todos Y buscar la solución Y eso Yo lo mismo Oye De los americanos Yo no estoy de acuerdo En muchas cosas En su sistema Pero hay una cosa Que tienen Saben hacer las cosas Lo grande Y saben Venderte las cosas Un producto malo Normal Y te hacen creer De que es muy bueno Son muy buenos Vendiendo Si son muy buenos Ellos hacen de todo La superpol La NFL No la ve nadie En el mundo Pero vemos Toda la superpol Ya con eso Te lo digo todo Y nadie entiende El pueblo americano Al final La superpol La ve el mundo entero No Ellos hicieron Que eso fuera Global Mundial Entonces Te hacen creer De que una marca Americana Te la venden En Europa Como que es lo mejor Y después No miramos Lo que es el producto local Que es lo que nos va a ayudar A mantenerlo En la economía local Si yo consumo Yo intento buscar siempre Un producto local Antes de ir afuera Intento ayudar Y darle a conocer A alguien que está Resurriendo Y que es de aquí Que va a aportar A la economía De Europa De España Y entonces ¿Qué estamos haciendo Con esa localización Y este marketing Tan bueno Que son muy buenos De marketing Yendo buscando Yo mismo Me cago de eso Hasta que me di cuenta He cago de tal Y después cuando logra Ver la calidad Y dice Esto es mejor ¿Por qué yo pago tanto por esto? ¿Por qué yo ando orgulloso Siguiendo esto Cuando no es ni de aquí? Ni sé quiénes son los dueños Ni sé quiénes Y aquí dice He hecho un Pakistán Y viene de América Y he ido a fábrica Y veo que tal marca De América La está reembasando Al lado De la misma Que voy a comprar yo Y yo Uh, espérate Claro Hay que ser consciente De eso Muchos barberos Y del sector No se empapan En hablar Lo que estoy hablando Yo ahora No sé si es por Por respeto O por qué O por no sé por qué Pero es cierto Existe atención Estamos comprando productos Que pensamos Que vienen de afuera Y son hechos O los Es decir reembasados O aquí Con países asiáticos Con mano de obra barata ¿No? Sí Ya sabemos ya Que existe lo que es La esclavitud infantil Etcétera, etcétera Existen los productos Ya elaborados en China ¿Sabes? Que les pagan Dos duros A los Ahí a los habitantes De allí Y nos los venden aquí Como si eso fuera Oro Y hablas de productos ¿No? Productos Materiales Materiales Del día a día Nosotros La peluquería Ya tenemos que pagar Una máquina X Tenemos que pagar Por ella Lo que nunca pensamos Que íbamos a pagar Por tener Ciertas máquinas De cierta Marca Sí Estaban los precios Muy altos Entonces Al fin y al cabo Es importante La La concientización ¿No? Sí El hablar Sí Sabemos que hay cosas De profesores profesionales Que son de mucha más calidad Y tienes que pagar por ello ¿Sabes? Para poder adquirirlas Es entendible Por la materia prima Por todo Pero hay muchas otras Sobre todo Lo que se llama Productos de peluquería Del día a día Ya sea Champús Ujeras Etcétera Etcétera Que si hay mucho Engaño En ese mercado Hay que tener mucho cuidado Entonces Nada Yo no digo que hay engaño Ellos venden Ellos te basen Todo a lo grande Tenemos que coger eso Te basen todo a lo grande Y que tal Ahí yo digo Yo quiero hacerlo así Que yo quiero estar Como en ese piso Yo quiero estar así ¿Sabes? Ahora mismo fueron Los Grammys Barber Dos Grammys Y los barberos Con la fonda roja Allí Con sus parejas Vestidas Como si fueran A entregar un premio A estos Grammys de música O un Oscar Lo han vestido De gala A recoger su premio O hacer Que hubieran nominado Ya con eso Te lo digo todo Los Grammys de barbería Fua Yo No sé si me llamaran Algo así parecido Y yo Qué grandesa Como van esto Una cosa Que es una profesión Que es antigua Que es muy pura A llegar a comercializarlo De una manera A ser una industria millonaria Que si nosotros No son millonarios Si yo no recibo Esta máquina En las redes sociales Si no Si no uso tu producto Y si no te lo compro Tú no llegas a hacer nada Y yo creo que Tienes un poco Mirar y me sale Decir No sé Que déjame sacar también Un cálculo Que cuenta por aquí Y vamos a ser conscientes Para que me vaya mejor Hay que ir desde la base Yo creo que todo Muchas cosas en la vida Son así Entonces es un momento De tener la mente abierta Y eso Con eso me voy Luis Con eso que tú Nos has hablado Nos has enseñado De que has extraído Un poquito De cada lugar Donde has vivido Y al final Todo es una fusión Y es lo que tú le ofreces Aquí a tus clientes Una experiencia diferente Así que Muchas gracias Luis Gracias a vosotros Tantados Profesionales Que se animen aquí Con un contado media Que la van a pasar Y además te van a pasar Un rato Voy a grabarle Muchas gracias Es importante Es importante Lo que tú has estado hablando También De que todos le demos El valor a la barbería Yo en mi caso Como cliente O todas las personas En general Darle el valor Que se merece La barbería Es lo fundamental Es decir Logramos tener Un sindicato De verdad Debería haber Un sindicato A ver si lo lideras tú O estás ahí Tengo mucha madera Debería Lo que te hablan Yo soy influencia Y tú en qué eres influente No tengo que ser famoso Para influenciar Te he comentado Que he sacado muchos chavales De la mala vida Y mediante esta profesión Lo he incorporado A encaminarse Y es uno de mis proyectos futuros Aparte Tener una academia Donde formar Con muchos jóvenes Y niños jóvenes Ojo Quiero reinsertar Es decir Que muchas de esas plazas Vayan destinadas A centros de menores A casas de acogida Y yo poder estar De darle Una profesión En un futuro A personas que se lo merezcan Y claramente Como se dice Ahí a los cubanos Achar para adelante Bien Pues Luis Eso es algo que ya empezaste Que ya lo has hecho Pero cuando lo inicies A este nivel O así como lo piensas Pues nos cuentas Sí Y ya podemos compartirlo Con todos Sí Espero que nada Listo Luis Gracias hombre Gracias Si te ha gustado este video Regálanos un like Y suscríbete a nuestro canal Activa la campanita Para que recibas Más contenido Como este Gracias por mirarnos Y gracias por seguirnos Hasta pronto